Pues un invitado que me alegro sobre manera de tenerlo esta noche, te va a alegrar a tú también cuando lo conozcas. Mohamed Sian, buenas noches. Buenas noches Armando, ¿cómo te va la vida? Me cago en la mano Mohamed Sian, ex ministro marroquí además, perdóname, aquí somos muy castizos como tú, porque tu mamá era malagueña, ¿no Mohamed? Sí, de Málaga, en el barrio Lario, que no tiene nada que ver con la calle Lario, el barrio Lario. Medio malagueño, ministro marroquí medio malagueño, lo que da Málaga, eh Mohamed, lo que no consiga Málaga. Lo que da Málaga, eh, hay que ver, ha dado un ministro en Marruecos. Y hasta un ministro en Marruecos, oye Mohamed, y además un ministro que tuvo los santos bemoles, eso no lo ha hecho nadie en el mundo árabe. De dimitir como... Ha tenido que ser un español, un andalú es que lo haga. Efectivamente, dimitió, le presentó la dimisión a Hassan II, hay que tenerlo bien puesto, eh. Y hay que tenerlo bien, bien duro, eh. Sin embargo, el íntimo amigo, era íntimo amigo del antiguo rey, también es amigo de Mohamed VI, abogado de la Casa Real, decano de los abogados de Rabat. Bueno, yo no creo que los reyes tengan amigos, eh. Estoy de acuerdo. Eso yo no lo creo mucho. Decano de los abogados de Rabat, presidente del partido marroquí liberal, con importante representación parlamentaria. Y fue mi socio en Marruecos, Mohamed. Sí, sí, en un periódico, el eco de Melilla. Bueno, el eco de Marruecos se imprimía en Melilla por razones evidentemente técnicas, pero vamos, la base operativa estaba en Rabat. Mira que... Jogó un papel muy bueno, Armando, en Melilla. Gracias a ti, tú fuiste mi garantía legal y jurídica y demás, si no, no me hubiesen dejado editar un periódico. Bueno, gracias a ti, que eres un gran periodista. Que se convirtió el periódico en el látigo de los integristas marroquíes, Mohamed. Sí, 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 eso es verdad, sí. Ya. Pero, en fin, por desgracia todo eso se perdió y ahora hay mucho integrismo en Melilla y son integristas con pasaporte coloraditos, con pasaporte europeo. Así que imagínate que de hecho estamos. Oye, Mohamed, ¿sigues teniendo el mismo equipo que tenías entonces? Tenías un buen equipo, eh, en tu... Tengo... Tengo... Sí, sí, tengo un buen equipo. Tengo uno menos mejor, por desgracia, porque, en fin. Gente hay que se va y que ya no puede más. Pero, en fin, en fin, el equipo sigue, sigue. Estamos frente, siempre estamos en primera fila. ¿Cómo no nos va a caer bien el exministro Sian cuando tiene el segundo apellido que tiene? Dile a mi amigo Ricardo cuál es tu segundo apellido, Mohamed. Martín, Martín del Moro. Yo me llamo Mohamed Sian Martín del Moro, nacido en Málaga el 14 de febrero de 1943. Tú sabes que cuando quisieron fijar el Día de los Enamorados, me preguntaron cuándo nací y les dije que nací el 14 de febrero. Y por eso, por eso el 14 de febrero es el Día de los Enamorados. Oye, vamos a hablar de muchas cosas esta noche, pero un dato que quiero que conozcan nuestros amigos televidentes, Mohamed. ¿Eres el abogado del Estado marroquí en una denuncia del propio Estado contra el diario español El País? No, no, soy abogado del gobierno. Del gobierno de Marruecos. Del gobierno de Marruecos. El gobierno de Marruecos ha presentado una queja contra el país y sobre todo contra Sembrero, un periodista del país. Porque difundió el país, nada menos que difundió un vídeo de Al-Ándalus. Al-Ándalus es la agencia de prensa de Al-Qaeda y Al-Qaeda es el primer movimiento terrorista del mundo. No, vamos, imagínate, el país se permite poner una estampilla del país y en YouTube el vídeo pasó, pero pasó con alegría. O sea, pasó bailando el tango, así que... Oye, Mohamed. Y ese vídeo nada más que decía una cosa muy simple. Marroquí, joven en Marroquí, en vez de continuar a morir en las pateras estúpidamente, morir por que Andalucía sea otra vez musulmana, morir por la gloria de Dios, morir por que la religión musulmana en su integridad pueda avanzar y aplicarse por todo el mundo. Así que imagínate, vamos, decirle a eso, a gente que están predispuestas a suicidarse, y eso fue, vamos, que es para matar el país y cerrarlo una vez para siempre, porque son errores que no se pueden perdonar. Oye, ¿y hay posibilidades de que prospere la querella, Mohamed? ¿Hay posibilidades de qué? De que prospere la querella. Bueno, ahora está ante el juez de instrucción de Madrid, de la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional, bueno, ha escuchado a Sembrero y al director del periódico de la época, que los dos ya se fueron del país. Bueno, el director decía que ese día, que era un sábado, un domingo, bien, era un viernes, que él no estaba y que si estuviese a lo mejor no para hacer este video, que él no lo sabía, nadie se lo dijo y que no estaba al corriente. Así que cuando llegó, llegó el lunes, pues inmediatamente lo quitó, lo quitó. Pero es que lo quitar en internet después de tres o cuatro días no es lo mismo que una plantación de árboles, porque para tener naranjas necesita años. Pero en internet, con un clic, vamos, con un clic puedes hacer la revolución. Así que seis días de internet es un siglo en la vida normal, vamos. Porque aquí no se trata de plantar jardines, se trata de internet. El internet está muy bien que con un teclado, con un clic, con un dedito que hace menos de un milímetro, de un segundo, se pan y el tío coge, el video se difunde por todo el mundo y vamos. Y no hay quien lo pare, imagínate. Pero decir a los jóvenes que atraviesan por las pateras y que mueren en el Mediterráneo, que cesen de morir estúpidamente, que se pongan a meter bombazos, vamos a eso. Eso hay que ser o loco, o tonto, o muy cúpido para hacerlo. Ya, ya, ya. Ha sido, lo está corroborando, pues un látigo contra el integrismo islámico en tu país y demás. ¿Quién está a tu juicio, Mohamed, moviendo los hilos del integrismo religioso en el mundo árabe? No, bueno, seguro que están los países del Golfo, porque tienen mucho dinero y confunden las cosas. Porque ellos, los países del Golfo Árabe o del Golfo Pérsico, jamás aceptarían un país laico. Para ellos el Corán es la ley divina y hay que aplicarla, ¿no? Eso es, ya veis, hace dos semanas en Arabia Saudita, en Riyadh, le cortaron la cabeza a una tienda en la plaza. Sí. Vamos, a ver, y nadie habla, ¿eh? Allí la prensa, allí el país no hizo nada, ¿eh? El país, ni Europa, ni la NATO, ni la televisión francesa, ni nada. Parece que me has escuchado, porque hace unos minutos hablaba de esto, del cinismo de los mandatarios occidentales, Mohamed. ¿Sabes qué ha muerto? Ha muerto hace unos días el rey de Arabia Saudí y estuvo el rey de España. Algunos le reprocharon, hombre, pero ¿cómo va usted a un país que tiene esclavizadas a las mujeres y a parte de la población? Y decía, hombre, es que cuando hemos ido allí de visita de Estado, nos han dado un trato preferencial. Y yo me preguntaba, no sé si en este trato preferencial estaba alguna invitación a los reyes de España para asistir a alguna de estas sesiones de amputaciones, de lapidaciones o de latigazos. Sí, sí, no, no, eso no es hecho. Para mí es un escandalazo. Esos regímenes ya tenían que haberse desterrado de este mundo porque es una vergüenza que todavía sigamos teniendo. Primero, primero existe esclavajismo. Segundo, la situación de la mujer, vamos, allí porque le tocas un órgano, un hombre o el hombre le da un beso a una mujer y se encuentra sin cabeza, vamos. Y a la mujer allí le encuestan el cuello en público. Los latigazos no es nada, los latigazos te lo dan por tener un pantalón, por llevar un pantalón debajo de la chilaba o del caftán o yo no sé cómo se llama esa prensa. Te dan un latigazo, que si le das un beso, si le coges la mano a un hombre, vamos, es que te matan. No me digas que esos regímenes merecen que alguien les diga los buenos días, esos regímenes que tienen que desaparecer una vez para siempre. Sobre todo, que lo que es eso, eso es banditismo puro. Bueno, me alegra que el petróleo sigue bajando y bajará hasta los 20 dólares, me han dicho el barrio. Oye, Mohamed, ¿y está bien parapetado Marruecos para hacer frente a la amenaza islamista en el futuro? No, eso es verdad. Marruecos, gracias a Dios, tenemos mucha experiencia en este dominio. Bueno, tenemos un régimen religioso, pero somos una sociedad muy laica y lo que es bueno es que como tenemos un solo dogma religioso, el pueblo es muy unido y todo el pueblo marroquí está muy enterado de la cosa divina y lo que es el Corán, lo que es la religión. Así que es muy difícil comer el sexo marroquí. Estamos muy bien organizados porque esos regímenes en una época no podían vivir sin la tecnología, la experiencia y el saber de los marroquíes, que ayudaron mucho a los países del golf a avanzar y sobre todo en materia de seguridad, de administración, de ejército y de estabilidad política. Hemos jugado un papel muy importante en la región y eso nos ha permitido pues tener las ventanas necesarias para poder ver qué es lo que hacen. Oye, Mohamed, ¿cómo valoras los recientes atentados terroristas en París? Malísimo, por desgracia, una chorrada. Una chorrada que hayamos llegado a esta estupidez mundial, pero es que Francia va hacia la guerra civil. Francia con su política del gueto de los magrebíes, porque es verdad, hay barrios en París, en Francia, que únicamente tiene residentes de África del Norte. Eso es lo peor que puede hacer un país, tener barrios de la misma origen, porque eso te crea un complot silencioso entre todas esas comunidades y allí nadie se entera de lo que pasa. Y eso va muy mal, porque no es lo que me importa lo que le ocurrió a Charlie Hebdo. Es lo que está ocurriendo ahora, porque hay franceses, lo dije en Magrebí, que defienden el honor del profeta, se creen muy ofendidos y no hay manera de hacerles comprender de que una cosa es la libertad de prensa, que por desgracia Charlie Hebdo ha exagerado, pero que eso no tiene que ver con Dios, eso no tiene que ver con las creencias. Porque el Corán es muy simple, tenemos una religión fantástica. Dios en el Corán nos dice, si estás sentado con alguien y se pone a insultarme, abandonas la mesa, te vas. Y cuando sepas que están hablando de otra cosa y que ya han abandonado el discurso sobre Dios y el Corán, puedes volver a sentarte con ellos. Es que imagínate lo que quiere decir eso, ¿eh? Fabuloso. Lo que pasa también... Dios lo único que ordena al musulmán es, una vez que se pongan a insultar a Dios, tal profeta, a Dios, muchísimo más importante que el profeta. Pero hay que reconocer... Abandonas la mesa, te vas, te vas. Y cuando terminen de insultar, te vuelves a sentar. Así que imagínate. Mohamed, que hay que reconocer que hay muchos emigrantes magrebíes y de tu país, de Marruecos, que desgraciadamente no están por la labor de integrarse. Y lo que es peor aún, que intentan reproducir en esos países que les acogen el mismo modelo de sociedad de la que vienen huyendo, paradójicamente. Sí, vamos, vamos. Sí, sí, sí. El mismo modelo, el peor, el peor. Es un contrasentido. Huyo de un modelo de sociedad, pero cuando llego al país que me acogen quiero reproducir el modelo del que vengo huyendo. Pero Armando, ahora estamos en la tercera generación y nada, y los tíos no se han integrado. ¿Por qué lo que ocurre? Ahora, hoy en día, tú asesinas por razones económicas y casi ilegítimos. Yo no digo que es legítimo. Tú asesinas por razones religiosas y eres un fanático, eres un fascista. Es lo que pasa, es que olvidamos la pura verdad. La pura verdad, vamos a poner muy bien, ¿eh? Tú te pones a reírte de un negro y eso se llama racismo. Tú te pones a reírte de una mujer y eso se llama sexismo. Tú te pones a reírte de un israelita, de un judío, y eso se llama antisemitismo. Tú te ríes de un musulmán y eso se llama libertad de expresión. ¿Qué tontería es esta, leche? No, 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 no. Eso se llama islamofobia. Islamofobia. El guapo que se ría de un musulmán. Oye, y espérate que no la llame esta de la Fiscalía del Odio, Mohamed. Y estás equivocado, ¿eh? Eso era antes. Ahora, ¿quién es el guapo que menciona a un musulmán en nuestras sociedades occidentales? Te llaman de la Fiscalía del Odio, te acusan de islamófobo. Eso ha cambiado mucho, Zidane. Me alegro, porque hay una cosa que hay que comprenderla. Una cosa es la sátira, ¿no? La sátira, la sátira. Puede reírte de lo que tú quieras. Pero, Mohamed. Nos reímos de los grandes. Que al fin y al cabo la risa es un acto irreverente. Lo que no está bien tampoco es asesinar a los miles de cristianos que se están asesinando en países árabes, ¿eh? No, pero imagínate, te ríes de los potentes, te ríes de los grandes, te ríes de los poderosos. Pero un tío que está en el suelo no te ríes de él. Porque, Mohamed... Eso es sadismo. Eso se llama sadismo. Aquí no se hace... No te ríes de un mendigo que está en la calle o de un loco que sale del manicomio. No te puede permitir... La civilización no te permite reírte de un tío que está paralizado. Eso no se puede... Tú no te puedes reír de un muerto. No te puedes reír de un enfermo en un hospital. Eso es sadismo. Oye... Cuando tú te ríes de alguien que es inferior a ti, eso es sadismo. Pero escucha... Tú te ríes de los grandes. Ríete de rey de Arabia Saudita. Ríete de los príncipes que tienen el petróleo. Sí. Eso es sadismo. Oye, no te puedes reír de nadie, pero tampoco puedes asesinar a los cristianos en nombre de tu Dios, como está ocurriendo, ¿eh? Que eso es peor que reírte de alguien. No, no, no. Eso, el asesinato, eso. Nosotros estamos en contra del terrorismo. Y eso está pasando en el mundo islámico. Que yo sepa, en Occidente no se asesinan a los musulmanes, en Mohamed. En Europa, por lo menos. Bueno, bueno, ponga... Bueno, esto es del punto de vista occidental. Ahora, te vas a poner en el punto de vista oriental, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Yo, Raúl, yo estaba... Yo, por ser musulmán, estaba en favor de Bosnia. Sí. Pero el día que la NATO se puso a bombardear Belgrado, me sentí serbio. Sí, señor. Me sentí serbio. Y además, te pongo... No, no, cuando tú te pones a bombardear a civiles, ancianos, impotentes en Afganistán, en el Irak, en Libia, en el Yemen, no sé dónde, en Siria, ¿eh? Sí. ¿Tú no crees que eso también matara a musulmanes? Hombre, evidentemente, evidentemente, pero... Tú crees que cuando... Pero, escucha, Siria, si nada de esto ya lo vamos a descubrir a esta altura, si esta casa tiene la idea muy clara. Escucha, al principio del programa editorializaba sobre esto, a raíz de la muerte de este pobre soldado español que murió ayer en el Líbano, y dije que este pobre hombre no ha muerto, mentira, no ha muerto ni por la paz, ni por la libertad, ni por su patria. Pero ha muerto para defender los intereses de una élite mundialista, vinculado, en la mayoría de los casos, a un puñadito de familias ligadas al petróleo. Si eso lo sabemos, o sea... Eso es justo, y es una desgracia. Si esa historia, la sabemos y demás, pero yo como español no tengo que sentirme responsable de lo que a espaldas mías deciden los que detentan el poder económico, que no están en España, que están en otros órganos supranacionales, ¿cierto? No, estamos de acuerdo. Tú de eso conoces un rato, tú dimitiste, tú tuviste los bemoles de presentarle tu dimisión como ministro a Hassan II, nada menos, a ver quién era el guapo del ministro de Franco, para que se hagan ustedes una idea, que era capaz de presentarle la dimisión a Franco. Para que ustedes tracen el paralelismo y vean un acto de auténtico valor, ¿eh? Porque no sé qué país de la Unión Europea, según tú, ofendió a Marruecos y tú le diste un varapalo enorme a los responsables políticos de ese país. Incluso estuviste a punto de que se rompieran las relaciones diplomáticas entre Marruecos y la Unión Europea. Es decir, que tú vienes de una bien merecida fama que te precede de no callarte ante nada y demás. Bueno, yo creo, yo creo, yo creo... Pero hay que llamarle a las cosas por su nombre. De acuerdo, Armando, pero mira, amigo mío, que por eso eres mi amigo y desde hace mucho tiempo. Pero te voy a decir una cosa, que sea bien clarito. El problema es el siguiente. Si queremos luchar contra el terrorismo, hay que luchar en la base, la source, en el origen del terrorismo. ¿Cuál es la base, Mohamed? Bueno, la diferencia que existe, la pobreza... Pero si hay, perdona que te rectifique, vamos a ver, es que ese argumento no me vale. Pero si precisamente todos los, muchos de los principales activistas terroristas de Alcaide proceden precisamente de países del Golfo Pérsico con una renta per cápita diez veces superior a la española, es que ese argumento no me vale. Bueno, eso no te vale individualmente. Eso no te vale con un análisis sui generis individual. Porque tú tienes que coger el contexto. Tú imagínate lo que va a ocurrir en el mundo si por desgracia el occidente llega a reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes injusticia, analfabetismo, ignorancia y pobreza, eso crea un contexto alarmante y siempre hay un núcleo de privilegiados, de riquísimos que van con la VAC, que van como en el comunismo. No, el proletario nunca, el proletariado nunca ha dirigido en el comunismo. Lo que ha dirigido es la minoría. Te puedo hacer una pregunta al hilo de esto. ¿Tendrán culpa los propios países árabes de estos grados de ignorancia, de pobreza que existen en estas sociedades? Los únicos responsables son los países, los dirigentes árabes. Lo que no se puede estar señalando siempre a Occidente. ¿Alguna vez habrá que entonar el mea culpa y ser autocrítico, Sian? El único responsable de esto es el dirigente árabe, nadie más que él, porque es él que tiene que renunciar a la fortuna. ¿O tiene culpa España de que haya corrupción en Argelia, por ejemplo, o en Túnez? O en Marruecos, en absoluto, no tiene ninguna culpa, aunque haya empresas españolas que hayan corrompido en Marruecos. El problema es un problema totalmente marroquí, para no decir argelino, totalmente marroquí. Y son los dirigentes de Marruecos que son únicamente responsables de lo que ocurre en Marruecos. Por tanto, ese argumento tuyo de antes no me vale, Sian, porque si estos grupos islamistas, terroristas, quieren luchar contra las desigualdades económicas y sociales, lo lógico es... No, 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 no te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque estos regímenes, Golfo y Pérsico, la fortuna la tienen en Inglaterra y en América. El dinero que roban lo llevan en los bancos ingleses y americanos. Y son esos bancos los que los ayudan a continuar a mantenerse en el régimen para continuar a robar, para traerles dinero. Esa es la pura verdad. Pero la culpa es nuestra porque teníamos que haberlos quemados vivos y una vez para siempre y enviarlos a tomar por sacos. Por eso hay que cambiar el chip, Mohamed. Y en vez de hablar de Occidente, de España, de Francia, hay que empezar a hablar de una élite mundialista en la que forman parte españoles, franceses, árabes, saudíes, marroquíes y demás. Y esa élite mundialista es responsable de esos hechos que tú estás enumerando, con muchos de ellos estoy de acuerdo, pero que no son responsables en muchos casos los ciudadanos de los países europeos, ¿sí? No, no, los ciudadanos europeos. Ajenos a los intereses de esta élite. Mira, yo te he dicho una cosa, no sé si... Pero es que el integrismo islámico ataca a estos ciudadanos de a pie, no ataca a los representantes de estas élites. Yo te he dicho una cosa muy simple. Yo, yo que soy bosniaca, yo que estaba por la independencia de Bosnia, cuando bombardearon Belgrado, me sentí serbio. Sí. Ningún problema, no, sin duda alguna. Estaba de acuerdo con Serbia y lo que ha hecho y la necesidad de defender la Unión de Yugoslavia. Y por muy musulmán que sea, que se vaya al carajo a la Bosnia. Oye, Sian, una pregunta. Yo sé que has ido siempre y que eso te ha creado problemas, porque has tenido la virtud para nosotros, enorme virtud, de no callarte nunca ante las cosas que realmente te han afectado. ¿Existe corrupción en Marruecos? ¿Corrupción política? Claro, muchísima. ¿Existe corrupción? A lo mejor te estoy comprometiendo. Si es así, me va a estar con silencio. ¿Existe corrupción vinculada a la Casa Real Marroquí? No lo necesita. La Casa Real Marroquí hoy en día es muy rica. No necesita corrupción. ¿Cómo le explicaríamos a los televidentes de este programa que el principal asesor del rey, Mohamed V, no sé si lo fue de su padre, y uno de los personajes más poderosos e influyentes del reino de Marruecos es un reconocido sionista que responde al nombre de Azulay? Bueno, pongámonos de acuerdo. Una cosa en la Casa Real, una cosa son el contorno real, los consejeros del rey. Claro. Bueno, ahora, ¿cómo un jefe de Estado puede continuar a ser consciente y vigilar lo que ocurre sin que le jueguen un juego? Claro. Sin que sea manipulado. Cuando, por desgracia, la élite que está en torno del rey y de la Casa Real puede cerrar al rey en un palacio y informarlo, no como se debe informarse, sino de una manera muy específica. Cuando esa gente juega en el juego, es lo difícil. Eso es lo malo. Lo malo es eso que no tenéis en España, gracias a Dios. No es el rey de Marruecos en familia real que es corrupta. Es él, los dirigentes que están cerca del rey, que a veces hablan el nombre del rey y que no es verdad. Pero hay que tenerlo muy bien duro para decirle, vete a tomar por saco, porque si el rey quiere eso, me lo hubiese dicho él mismo. Eso solo lo hizo mi amigo Mohamed Siyana Hassan II. Ah, pero hay que tenerlo. Hay que tenerlo. El único caso, insisto, en el mundo árabe, que dijo, ahí te quedas, majestad. Ahí te quedas, ahí te quedas, yo me largo. Y es verdad, y finalmente el rey me dio razón, por desgracia. Oye, tengo aquí, ¿conoces Jaén, querido amigo Siyan? ¿Jaén? Jaén, está cerca de Málaga. Pues tenemos aquí a un amigo de la casa, abogado de Jaén, Gerardo Mataraz. Interesante el testimonio de Siyan, ¿no? Yo creo que esta entrevista dejará indiferente a muy poca gente, ¿eh, Mohamed? Me alegraría de que volviese a hablar otra vez contigo. No, no, no. Si tú estás dispuesto, yo todos los jueves te traigo a la ratonera. Es más, yo sé que... Bueno, ¿quién es el ratón aquí? ¿Tú o yo? El que pone el queso es Gerardo. Aquí el que pone el queso es nuestro invitado el que pone el queso. Y algún día te tendremos aquí en Málaga, ¿no, Mohamed? Sí, con mucho gusto. Que es la ciudad más hermosa del mundo. Anda que no. Y la más salerosa. Oye, ¿quieres comentarle algo a Mohamed? No, en realidad prefiero más bien escuchar, ¿no? Porque son temas muy delicados, son temas de mucha importancia en los que se están tratando desde un punto de vista muy distinto. Pero sí hay una reflexión que al hilo de la conversación a mí se me ha creado. Porque ha dicho que efectivamente el caldo de cultivo, entre comillas, ¿no? De la pobreza, de la ignorancia, de la falta de cultura, de educación, genera un estado, digamos, propicio para este tipo de situaciones tan desagradables, ¿no? Pero esas mismas situaciones se dan en otras partes del mundo, por ejemplo, en Sudamérica. Sí, muy bien dicho. Sin embargo, no tenemos. No, porque ¿qué es el problema? No van por el mundo. Entonces, a mí la única diferencia que se me viene a la mente es la diferente religión de cada uno. Posiblemente la religión católica no esté llamada a una expansión violenta y, sin embargo, posiblemente el Islam sí lo haga. Entonces, a mí ahí se me ha quedado una cierta duda o por lo menos yo así lo he entendido. Sí, sí, muy bien dicho. Ahora te lo explico. En dos palabras te lo explico. Es un fenómeno cultural, no religioso. Pero la cultura, la religión, no influye muchísimo la cultura. No, no. La situación que es muy cercana a la situación de América Latina no crea condiciones, crea discurso que permite convencer al idiota. Es el discurso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en América Latina en una época el discurso que dominaba el discurso terrorista. ¿Te acuerdas del terrorismo urbano que había en América Latina? ¿Te acuerdas de la hija que puso una bomba debajo de la cama de su propio padre que era general en Argentina o en el Uruguay? ¿Te acuerdas de los tupamaros? Dejando cuentos chinos de que porque se han de izquierda eso era revolución, eso era crimen, eso era criminalidad pura y eso era terrorismo. ¿Qué es lo que ocurre en Marruecos? Sí, pero era un terrorismo muy localizado dentro del propio país. Es decir, sin embargo aquí nos encontramos con un fenómeno en el que el terrorismo pretende expandirse por todo el mundo. Sí, tiene razón porque es debido a que la religión es islámica, es una cultura, no es un rezo. El Corán no es no es no es no es una religión basada en en rezos hacia Dios. Es un comportamiento cultural. Es lo que ocurre, que es una cultura musulmana, y esa cultura tú la puedes muy bien provocar y tú la puedes muy bien desorientar y la puedes hacerle perder la objetividad cuando las condiciones están reunidas de decir esto es una injusticia que Dios no permite. Lo que Dios no permite es que haya un chorra en países del Golf que se está robando a todo el mundo. Pero en vez de decir eso, dicen ese rey lo ha puesto Occidente y Occidente es el que chupa el dinero del petróleo y el Occidente es el maldito y es el agente del diablo y culturalmente eso funciona. Es que es lo que hay que comprender. y esa es la dialéctica y ese es el enlace que existe entre esos regímenes podridos del siglo XV que existen todavía en el siglo XXI porque la religión islámica es una cultura en la mente del individuo. Es lo que hay que comprender. Mohamed ¿cómo estás viendo algo más sobre este tema? Me gustaría que la conversación es muy importante porque eso es poner el dedo en la problemática. Bueno, Mohamed es segurísimo eso es la pura verdad eso hay que analizar eso hay que analizar es que el islam es tutela la vida del musulmán desde que se levanta hasta que se acuerda determina cómo se tiene que lavar cómo tiene que comer cómo tiene que cómo casarse cómo heredar determina la vida del musulmán cómo contratar cómo prestar dinero a qué hora hay que levantarse qué es lo que hay que comer sí, todo ese es el problema que la religión te obliga a una cultura y después si la religión no no si esa cultura no 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 progresa no cambia no se adapta ese es el fallo Oye ahora 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 me he acordado te acuerdas que el cliente que tuviste que fue militar marroquí que me lo presentaste en tu despacho de Rabá que fue prisionero del frente polisario y sufrió tantas vejaciones y tantos malos tratos que decía si estos que son musulmanes me están infringiendo estos malos tratos yo me hago cristiano y el tío se hizo cristiano ¿te acuerdas? si si se hizo cristiano es normal es normal oficial de la fuerza armada marroquí me dice si estos tíos me han vejado me han torturado me han hecho y son musulmanes yo me hago cristiano y si son cristiano y Mohamed era su abogado viene un tío y dice yo voy a aplicar la ley de Dios si si y yo voy a aplicar el verdadero razonamiento coránico y hay gente que por ignorancia y aquí juega el otro el otro boleto que la ignorancia y y el analfabetismo y pues hace que creen que hay que hay otra religión lo que pasa es que esa gente que nos dominan son falsos musulmanes así que hay que ir hay que ir con estos terroristas para para imponer la verdadera religión eso como los marxistas no no el comunismo ha fallecido ha fallecido porque ha muerto porque porque el marxismo no ha sido bien aplicado nosotros vamos a aplicar ahora el marxismo como eso de Podemos y todas esas cosas el izquierdismo eso eso no va a ir muy lejos es lo que ocurre eso nosotros lo vivimos muy bien oye oye eso me interesa ¿crees que Podemos va a tener poco recorrido Mohamed? ni en Grecia los izquierdistas mantenemos gran recorrido os puedo decir una cosa os puedo decir una cosa si no hubiese la Unión Europea yo te puedo asegurar que muchos países europeos no hubiesen podido progresar como han progresado sinceramente ya hay que reconocerlo y luchar contra la Unión Europea es exactamente lo que los Estados Unidos están ganando no te confundas ellos no luchan contra la Unión Europea los que luchan contra la Unión Europea son los que han tenido que afrontar las elecciones en Grecia en la cárcel que estos forman parte de lo mismo del mundialismo Mohamed no nos equivoquemos los que se enfrentan a la Unión Europea y a esta élite mundialista son los que en Grecia han tenido que afrontar la campaña electoral en la cárcel me refiero a los de Amanecer Dorado que encima han quedado terceros se han quedado terceros imagínate que son los terceros tienen que ser los últimos estos que se van a pener a la Unión Europea si ya están diciendo que el Banco de Santander ha contribuido y de qué forma al bienestar social de los españoles los de Podemos lo está reconociendo ahora lo está reconociendo lo está reconociendo así que no hay que creer que es el final del liberalismo o que el liberalismo no ha triunfado el liberalismo por el momento todavía no ha chocado con una gran crisis que nos haga renunciar a la libertad del mercado y a la libertad del comercio oye Mojame por eso se lo viene en la cabeza y al margen de estos chiquilicuatres de Podemos ¿cómo ves la situación política española? bueno yo creo que España ha avanzado muchísimo y ya ha avanzado tan rápidamente que ahora tiene que asimilar su avance bueno por desgracia hay una crisis mundial esa crisis es debida al comportamiento de los Estados Unidos lo sabemos muy bien que finalmente ha intentado controlar la finanza mundial y no lo ha podido y seguramente que ha tenido una política energética por el mundo muy muy imperialista y bueno y sin embargo sin embargo hay que reconocer que despertar de China no puede ser no puede ser indiferente a esta crisis ha tenido que jugar un gran papel y segundo de que hemos llegado a una situación de conciencia mundial sobre todo en Occidente que ya que es muy difícil jugársela con la comunicación hoy tenemos hoy tenemos a centenares de millones de personas muy conscientes que hay que explicarle muy bien lo que está pasando y lo que se está haciendo así que por mucho que haya que haya una fidelidad al subdesarrollo y una fidelidad a a a la ignorancia hay que saber que el mundo está avanzando eso eso hay que ponérselo bien en la cabeza el mundo está avanzando a pasos de gigante eso pues ha creado un problema eso hay que comprenderlo porque había 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 un 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 círculo había geográficamente una región que que se dominaba por la mentira se dominaba por el engaño que es muy difícil hacerlo eso no hay que olvidarlo tampoco así que estamos viviendo otro mundo y ese mundo va a crear situaciones nuevas pero yo creo porque yo tengo mucha confianza en el ser humano que lo vamos a dominar y lo vamos a domesticar y y encontraremos la la culturalmente el 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 modelo que necesitaremos para el siglo XXI que no tiene que ver con el siglo XX insisto entrevista curiosísima estoy seguro que insisto no habrá dejado indiferente a ninguno de nuestros televidentes pero tienes que compartir con nuestra audiencia mohamen alguna de esas anécdotas tan graciosas en tu etapa de ministro que me contabas acuerda recuérdame eran tantas alguna que te venga a la mente y demás de tu etapa de tus relaciones eran unas relaciones especiales en lo bueno y en lo malo con Hassan II con el ya fallecido rey de Marruecos quieres recuerdas alguna en estos momentos bueno yo me acuerdo que rey de Hassan II siempre sostenía de que de que España le debía le debía mucho a Franco yo decía por el amor de Dios Franco ha sido un dictador oye llevaba razón el rey en este caso bueno yo creo que España le debe mucho a Juan Carlos y le debe a mucho a al que fue primer primer jefe del gobierno Adolfo Suárez me parece Adolfo Suárez sí 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 le debe mucho y le debe mucho bueno ahí dice pero no es cuestión de ahora de hacer un debate sobre estos temas pero entonces es cierto él admiraba la figura de Francisco Franco Admiraba un poco Franco es normal porque esa generación es una generación que ha vivido los años 40 y 50 en que había Salazar Franco Hitler y por mucho que hayan sido demócratas pues siempre hay algo de su juventud o su infantilidad que tiene que aparecer eso ha tenido que jugar mucho pues Saeed Yadidi perdón ha trabajado mucho en el siglo XX ha funcionado mucho en el siglo XX hoy en día no hoy es difícil que alguien te diga con un general es una persona capaz de dirigir un país hoy el uniforme es antidemocrático oye oye recuerdas una entrevista que te hizo Saeed Yadidi el jefe de los servicios informativos en español de la televisión marroquí que te preguntó bueno es usted tan tan como te tan pro español como dicen a ti a Mohamed es que España es mi segunda patria al hilo de esto te pregunto tú que lo trataste era antiespañol Hassan II Mohamed no 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 en absoluto no porque tuvo tantos problemas con España y España con él a lo largo de su reinado es normal siempre hay problema entre vecinos y sobre todo cuando tú el vecino no puedes no puedes convivir con él es difícil el vecino francés no es el vecino marroquí el normal ni el portugués porque es otra cultura es otra referencia son otros valores es otra religión y no es lo mismo que compartir los mismos ideales no es verdad el musulmán no puede tener el mismo los mismos ideales que puede tener un cristiano decir lo contrario decir lo contrario decir lo contrario sería faltar a la verdad faltar a la verdad ya somos diferentes diferentes yo que soy de madre española que he sido monaguillo que conozco muy bien la religión cristiana que sé cómo cómo razona un occidental me doy muy bien cuenta de la diferencia en la reacción en los valores hay que lo más importante lo que hay que comprender es que el mundo árabe no ha conocido lo que llamemos de los siglos de luz lo que es el siglo 18 el siglo 19 los siglos de las libertades individuales la rebelión francesa no lo han conocido esos valores no lo han conocido el mundo árabe ha pasado de la edad media al marxismo a la revolución proletarial cuando 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 cayó el comunismo en en oriente en el mundo árabe y sobre todo después en Rusia después el el culturalmente la idiosincrasia árabe es que volvió a lo que era antes que es la edad media porque en su mente en sus stratificaciones mentales no tiene los siglos 18 y 19 no existen como culturalmente como valores humanos no sé si llego a explicarme porque la cultura son son estradas son estradas no y occidente ha pasado de la edad media al siglo 17 después siglo 18 después siglo 19 que fueron los siglos de de al salir del obscurantismo de la luz no en francés es el échec de lumière no han conocido vosotros habéis conocido la generación del 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 89 o del 98 la generación del 98 eso es importantísimo hablas de la generación literaria española de 1898 la de Machado después del colonialismo español en América Latina y cuando terminó y y y la última de Cuba y lo que ocurrió intelectualmente en España en el mundo ibérico en el mundo es importantísimo nosotros no hemos conocido el siglo 18 y 19 en sus valores hemos pasado de una edad media al marxismo y al marxismo al al derrumbirse pues pues cerebro culturalmente volvió a la edad media hombre el mundo árabe ocurre hoy en día perdón que es lo que es exactamente lo que ocurre hoy en día que culturalmente en referencia cultural hemos vuelto atrás hemos vuelto a lo que éramos porque porque culturalmente no se han hecho las evoluciones del siglo 18 y 19 no se han conocido en el mundo árabe no se han conocido en áfrica pues mohamed sial lo acaba de demostrar representablemente la línea más reformista dentro de la clase política marroquí pues mohamed ha sido un placer tenerte hoy en directo en la ratonera gracias gracias te apuntas a esta fórmula televisiva para próximas ediciones si estoy a tu entera disposición armando pues hoy ha sido la próxima vez serás el que comas el queso el que coma el queso a ver si te tenemos pronto en Málaga pero en cualquier caso gracias a a este invento maravilloso que es el teléfono tendremos la oportunidad de tenerte continuamente aquí en este espacio te parece mohamed mohamed sian abogado decano de los abogados de rabat ex ministro marroquí y toda una referencia previamente en la lucha por el reformismo en su marruecos natal gracias sian un abrazo y hasta siempre hasta pronto gracias